Un nacimiento siempre trae consigo ilusiones, esperanzas, ganas de descubrir y crecer. Y con ese espíritu nació Quirón Salud Zaragoza hace ya 60 años. Durante todo este tiempo hemos cambiado, hemos evolucionado, hemos crecido. Contigo, con Zaragoza. Y a día de hoy seguimos a tu lado, creciendo juntos. Nuestros primeros 10 años fueron en la calle Luis Vives, años de superación, de entrega y de aprendizaje, que nos impulsaron a dar el salto a la ubicación actual en el Paseo Renovales, donde estamos cuidando de ti desde 1971. Y ya en 2004 sumamos otro hito, el inicio de nuestra actividad en el Centro de Especialidades de la Floresta. Creciendo al ritmo de la ciudad, creciendo con Zaragoza. Hoy con más de 50 hospitales a nivel nacional y siendo el primer grupo hospitalario de España y Europa, queremos dar la bienvenida al Hospital del Futuro. Un nuevo centro digitalizado de vanguardia y sostenible. Y será aquí, en Zaragoza, una ciudad que es parte de nuestro ADN, parte esencial de lo que somos. Digitalización, excelencia asistencial, innovación e investigación son los cuatro pilares sobre los que se levantará el hospital. Un gran proyecto con el que reforzaremos nuestros servicios y la atención a nuestros pacientes, integrando todas las especialidades médicas y a profesionales de prestigio internacional. Un equipo comprometido con la calidad y la salud, que contará con medios de última generación y equipamientos punteros para garantizar el bienestar de las personas. La medicina de precisión y personalizada será nuestro camino. Porque la excelencia se consigue mejorando la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades con los nuevos avances tecnológicos. La salud persona a persona se verá así fortalecida gracias a las ventajas y comodidades que supone la transformación digital, mejorando de este modo la relación entre los especialistas y sus pacientes. 30.000 metros cuadrados divididos en tres bloques, una organización funcional centrada en el paciente y en el entorno. Un hospital 100% digitalizado y sostenible con el medio ambiente. El hospital del futuro, por y para las personas. Este nuevo paso lo damos contigo, con Zaragoza, donde comenzó nuestra historia, nuestra vida. Queremos que esta ciudad tan nuestra se convierta en un hub sanitario, un punto de referencia para investigadores, científicos y profesionales sanitarios. Crecemos mirando al futuro. Apostando de manera firme y decidida por la excelencia, la tecnología de vanguardia, la digitalización y la investigación. Y en el centro, como siempre, estás tú. Quirón Salud. La salud persona a persona.